Lucio, más allá de estas acusaciones que ella te hace a través de esta nota, no sabemos si es realmente fe o no, más allá de las acusaciones, lo importante acá y que nos sorprendió a muchos, creo que incluso la hermana Marta Peloni la conmovió, fue esta foto, más allá que fue en blanco y negro, pero esta foto que se las ve, digamos, entera. No sabemos lo que pasará por dentro, pero por lo menos físicamente se las ve entera a ambas. ¿Qué es lo importante, creo? Sí, 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 claro. Por eso ya te digo mi alivio al verla que están bien de salud. Están. ¿Qué piensa hacer hoy por hoy, digamos, la justicia? ¿Cómo van a encarar estas cuestiones debido a que, según se trascendió que, estarían aquí en el país nada más, que no saben la historia? Sí, digamos, estos son sus dichos. Todavía no la pueden localizar, pero yo la invito a que se presenten los estados judiciales y que traiga a las nenas. Ella manifestaba, ¿no?, a través de sus escritos, que no tenía garantías por estas cuestiones que vivió supuestamente desde el pasado, con un problema, digamos, de pareja que tenía hacido con su persona. Lo cierto es que, más allá de los problemas de los adultos, que sabemos que siempre lo hay, bien o mal, acá lo importante es que aparezcan las nenas, o sea, que la justicia determine o decida, en fin, cuál será la responsabilidad de cada uno, ¿no? No sé, en nuestro punto de vista. ¿Usted me imagina que...? Yo pienso lo mismo, es decir, lo que tiene que resolver esto es la justicia, las cuestiones que tienen que ver con adultos. Desde ya quiero negar todas las acusaciones que me hacen, que son absolutamente falsas, y yo lo más importante son que mis hijas, ver a mis hijas, estar con mis hijas. Lucio, Juan Cruz te habla. Hola, Juan Cruz. Sí, buenas noches. Ahí vos dijiste que negás rotundamente todas esas acusaciones que ella te hace. Son gravísimas, Lucio. Bueno, si ella se presenta en los estados judiciales y ya ante un juez o ante el fiscal, ya sea el barrio o cual sea, ella ratifica ya como denuncia todas estas acusaciones, ¿qué harías vos? Porque allí habla de muchas cuestiones, inclusive hasta llegó a decir que vos la ultrajaste en varias oportunidades. Que se presente, por favor. Y en fin te puedo decir, yo lo que voy a hacer en tu momento es hacer mi defensa como corresponde ante la justicia. Y ahora te pregunto sobre el escrito también que presentó Facundo, que hizo llegar a través de su padre. También es bastante fuerte lo que dice, donde inclusive en uno de los párrafos como que te acusas vos de que la expareja de él, una oficial de la PCA, te brindaba vos información de manera ilegal de sus movimientos. No, ¿cómo me va a ofrecer ella de manera ilegal? O sea, vos nunca tuviste ningún tipo de contacto con la oficial. Sí, sí, tuve contacto con ella en el momento que yo me entero de la causa que él tenía. Tuve contacto mucho después. En un momento hablé primero con el abogado, si ella me podía recibir, digamos, si podía recibir mi llamado porque yo no la conozco en persona. La llamé y le dije, digamos, de que yo iba a presentar todo esto, que se refería a su hija también y pidiéndole un poco de permiso por lo que llega al cuidado de su hija, ¿no? ¿Y vos conocías eso? Que supuestamente ella tiene una causa por trata de personas, inclusive de tráfico de cocaína. No, no sabía. La verdad que no, no. Desconocía totalmente. Yo tampoco vi ningún tipo de denuncia oficial en la cual se le impute a ella de esta cuestión. Es decir, si uno ve la similitud de la carta de él y la carta de Carla, que ninguno tiene garantía, que son prófugos, que están fuera del país, que todos somos unos malos y que en realidad son unos perversos encubiertos. Ahora, Lucio, inclusive una parte en la carta que yo leí, anoche, anoche yo leí en el programa, donde él dice que él, él dice así muy suelto de cuerpo, que salió del país el 29 de julio y volvió a entrar como si nada, como que nadie, en migraciones, por ejemplo, nadie le dijo que le detuvo. Sí, eso es algo gravísimo. Porque inclusive él ahí está asumiendo que se mueve y también, con respecto a esto, ¿vos no tenés conocimiento si el fiscal va a pedir alguna medida a migraciones de por qué le dejaron salir del país y por qué no informaron sus movimientos? No tengo idea si pidió algo al respecto. ¿Y vos no vas a hacer algún pedido para que se vaya a fondo en eso? Los pedidos, ¿cuáles son? Yo hice la denuncia correspondiente ante el Ministerio de la Nación, ellos tomarán cartas en el asunto, es decir, si su personal, uno, a ver, yo como una persona normal con un pedido de captura, no puedo subir a un avión, cualquier ciudadano que tenga un pedido de captura nacional e internacional, no puede subir a un avión, una cosa insólita. Claro. Es decir, si creemos en las versiones de dos fugitivos, bueno, que vengan y se presenten. Él denuncia que lo quisieron matar acá en el presidente, dos intentos de asesinarlo, y todos los equipos. Chico, ¿qué intenta de asesinarlo? ¿De qué está hablando? Sí, no, aparte también, no, sí, vale también. Si uno se pone a leer, uno delirió presentarse y decir que va a declarar en forma de virtual, es un pedido total, a ver, es una película. Es decir, él trabajaba para la PFA, sabe manejar todo lo que es el sistema informático, porque él se trabajaba, la pared en todos los teléfonos. Lucio, eso es lo que yo siempre dije, que se hace más difícil la búsqueda porque están tratando con una persona que sabe cómo piensa el que le busca. Exactamente. Sabe cómo actúa el que le busca, sabe en todos los momentos. Puede ser que es más difícil el hallazgo de él o también de Carla con tus hijas, porque, por lo que yo puedo presenciar así, por los escritos, a mí me da la impresión que siguen juntos los cuatro. Sí, siguen juntos, esto te lo garantizan. Vos lees la carta de él y lees la carta de ella, hay parte. Sí, es un detalle que nosotros mismos le hemos anunciado, le hemos informado a través del medio que existían esas irregularidades en ambas notas. En las mismas notas, o sea, todo el mundo le persigue. Es decir, en la misma nota que ella dejó que le persigue el gobierno. Primero me trata de un inútil que no se hace nada y de repente manejo el gobierno. Son declaraciones bastante cruzadas. Allí, bueno, en la carta también que escribió Carla, también lo nombra a tu hermano y nombra a profesionales donde como que todos... Todos son sus enemigos, o sea, todos son sus enemigos. El fiscal, el juez, los psicólogos, la psicóloga... También hacía referencia hacia un problema de salud de tu persona y de tu madre. ¿Problema psicológico? Es cierto, mi madre tiene un problema psiquiátrico. Yo en su momento me fui a un psicólogo, a ver, pedí ayuda porque vivía un infierno con él y a la última vez me fui, me fui como un señor de la casa. O sea, me pidió en un momento, vamos a hacer una pequeña separación de los bienes que tenía un comandante. Sí, Carla, te voy a tener, vas a tener la tenencia, te pido la tenencia. Sí, yo quiero un amplio régimen de visitas. A ver, yo no, en ningún momento... Los problemas comienzan cuando yo acredito de este hombre la causa. Ahí ella me empieza a denunciar serialmente, me denuncia por amenaza, me denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Esto fue sencillo para mí defenderme. Me denuncia por incumplimiento de asistencia familiar. Voy al juzgado, traigo el convenio de alimentos, que estoy cumpliendo el convenio de alimentos, se terminó. Me denuncia por amenaza, que yo me presento en la casa violentamente. Que la violaste, que la violaste inclusive. Que la violé, sí, eso hace referencia a posterior. Que la violé, tiene cámara de seguridad, ella misma en su carta dice que tiene cámara de seguridad por todos lados y de hecho las tiene, tiene una cámara de seguridad en la casa, ¿qué le cuesta venir y traer y presentarle el video? Después me acusa que yo entraba a su trabajo a agredirla y a insultarla. Tiene todos los compañeros, alguien que vive acá, acá en Goya sabe que las oficinas son totalmente abiertas, ¿qué le costaba ofrecer las testimoniales de sus compañeros? Si ella no trabajaba en un lugar cerrado, no tenía una oficina cerrada. Era un escritorio pegado de al lado de 20 compañeros alrededor de ella. Sí, la verdad que una locura todas estas declaraciones que hizo pública y bueno, es que últimamente fue una bola de fuego. Ahora, yo también... No, 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 no se lo va a dar a nadie, no se lo va a dar a nadie, no, 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 no se lo va a dar a nadie, no tiene cuidado por sus hijas, nunca la tuvo cuando yo le planteo. Mirá, este hombre tiene coso, tratando de lograr, creía que ella no sabía. Cuando yo se lo planteo, antes de iniciar acciones judiciales, le dije, me dice, me hace una causa armada por la madre. Le digo, mira Carla, esto lo denunció la maestra de la nena, las actuaciones comienzan así. Así comienzan las actuaciones. La maestra de la nena, ni siquiera de la madre, va y denuncia. Ella había contado, ella había contado en la escuela, la nena, algo. Exactamente, la maestra detecta que la nena está siendo abusada y es la que le hace la denuncia. Ni siquiera la madre es la que le hace la denuncia. Esto se lo puedo mostrar, no se lo puedo publicar, pero se lo puedo mostrar. Cuando le digo esto, automáticamente me dice que él era una especie de 007 que trabajaba para la SIDE y que le había investigado a Cristina Kirchner y que si iba a ir al programa de Jorge Lanata, le iba a contar todo lo que era Cristina Kirchner y que por eso le armaron la causa. Con respecto a la causa del terciopuesto abuso, creo que estaba para fecha de debate sobre Facundo, según lo que a mí me habían dicho, que él podía ser beneficiado con el juicio abreviado. Sí, 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 eso me ha comentado también el fiscal que ha llamado yo por ti. Pero también me parece un poco inconsciente, también me parece un poco... En este momento, si es que está haciendo ese juicio abreviado, no tendría que ser así. Claro, pues ese te voy a decir. Es como el juicio abreviado, el juicio abreviado nosotros no lo tenemos en corriente, nosotros tenemos lo que se llama la provincia. Gracias a Dios no tenemos en corriente. No tenemos. Porque yo no soy, a mí no me gusta el juicio abreviado. El juicio abreviado, ¿qué significa? Que él asume la culpa porque sabe que está hasta la mano en el expediente. Claro. Asume la culpa pero le dan una pena menor. Claro. O sea, prácticamente ni siquiera va a la cárcel. Sí, en algunos casos sí. Sí, pero en este caso yo creo que no. No sé. Puede ser. Sería una relación, ¿no? Que este hombre siga circulando por ahí, ¿no? De hecho ya lo hace, ¿no? De hecho ya lo hacen. De hecho sé que no se está presentando su causa. Claro, sí, porque si le dan la guardia al juicio abreviado, me parece algo inconsciente también por parte de la justicia de admisiones, porque sabiendo que pesa un pedido de captura sobre él y con toda esta cosa que hizo con Carlos y con las nenas, yo creo que el juez que tiene la causa debería reconsiderar eso y que vaya judicial como cualquier otro. Creería que van a hacer eso en Puerto Iguazú, creería, quiero creer. Él estuvo preso, lo escarcelaron, le pusieron una provisión de acercamiento a la nena, de hecho no se podía acercar. Tampoco a su otra hija, porque tiene otra hija, él tampoco se puede acercar. La madre de él pidió un régimen de visita y de esa manera tiene contacto con la nena. Ahora, volviendo a Goya Lucio, hoy es que Trudis Márquez, la jueza, sacó, digamos así como un comunicado en donde prohibía fotos, videos y audios de las nenas. ¿Por qué crees que se da eso? Se da eso por todo lo que ella puso. Es decir que va a ser funcionada nuevamente para proteger a las nenas. Vuelvo a decir que si no da esto, ¿podría haber terminado en publicaciones en algunas filmaciones? Exactamente, su miedo es eso, porque aparentemente hay un video circulando a una de mis hijas. Pero la mala Marta contó que le había hecho llegar un video a la escuela. Sí, le hizo llegar un video, sí. Bien, porque no sé si tenés algo más para Lucio, somos los únicos que daban, los amigos de él aquí aguardando. Sí, sí, no, por eso en realidad, no, quería hacer un video más a fondo después, pero bueno, ya que se dio allí, sí, mirá. No hay problema. Sí, Lucio, sí, sí, te entiendo. Mirá, se dicen tantas cosas, como hoy decíamos, pareciera como acá, todos queremos ser jueces y fiscales, y acá lo que uno quiere como padre, te hablo como padre, uno quiere el bienestar para los chicos, para las nenas. Esperemos que aparezca pronto. Yo, pues sabés que, yo soy una persona que sigo mucho casos policiales y judiciales, y leo mucho. Si bien no soy abogado, pero me gusta leer mucho, pues inclusive uno aprende leyendo. Yo había dicho que cuando se presentó esta carta enviada por Facundo, que hizo llegar a través de sus padres, yo decía que ese iba a ser una puerta para que después haga su aparición, Carla, ya sea por un escrito o manifestarse físicamente. Ahora, pasó, ¿no? que escribe Carla. Yo creo que, yo siento, esto te digo, yo siento que no vamos a estar muy lejos en que se manifiesten en persona. Yo creo que sí, porque ya, esto ya no das para más. Como yo siempre digo, las nenas seguramente empiezan a preguntar por los compañeros en el colegio, empiezan a preguntar por vos, por los tíos, por los abuelos, y mucho tiempo no lo van a poder tener aislado. Sí, seguramente. No, 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 digamos, a ella ese tipo de cosas no le interesan. O sea, no, la presión que pueda llegar a tener las nenas sobre ellas, ya te digo que no. ¿No voy a decir que la manipula? Sí, constantemente. Nunca, después de su escrito, ¿nunca se presentó alguien, o sea, alguna defensa de ella, algún letrado, alguien, como para tratar de...? Seca no. ¿Cómo? Yo seca no, que tenga conocimiento no. No, porque, viste, generalmente cuando hacen pedidos de garantías, viste que hay a veces que uno va como para tratar de, digamos, negociar con el juzgado el modo de entrega, digamos. O sea, ¿vos no tenés conocimiento? No, no tengo conocimiento. Sería algo muy bueno y positivo, ¿no? Bueno, yo por mi parte, Fabián, no tengo más nada para preguntarle a Lucio. ¿No sos vos? No, simplemente, esto que se daba, ¿no? Estas acusaciones cruzadas por parte de Carla y su ex o actual pareja, uno ya no sabe cómo llamarla a esta altura, de Ramírez. En tu caso puntual, ¿vas a pedir la tenencia total de los hijos? Sí. Sí. Lógicamente que sí. ¿Y seguirías viviendo aquí en la ciudad o te irías de acá? Digo, para resguardar a las nenas. Por todo esto lo que ya es hoy. Mira, lo estuve pensando seriamente, por la integridad de mi cita, en fin. No sé si quedaron en la engolta, es decir, va a ser esto, esto se hizo el público acá en Goya y mi nena van a estar en la boca de todos. Bien, Lucio, agradecemos tu tiempo y sabemos que estás conmocionado por esa situación, así que agradecemos tus minutos para con nosotros y, bueno, a tu disposición cuando sirve lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Lucio, y esperemos que pronto estés con tus hijas de vuelta. Gracias. Sí, mira, los audios de las nenas dicen, papá, te quiero mucho, te extrañamos, queremos estar... Eso era cuando estaban acá y a veces estaban en la casa de la mamá y sabían que yo me iba a ir a buscarle. Siempre me escribían, me decían papá, incluso la chiquitita, es decir, una nena que está siendo abusada. Yo trabajo en esos casos, ven a su abusador y imagínate, quieren salir corriendo, esto es así. Sí, 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 me imagino por lo que deben estar atravesando las nenas más el da, que vos le conocés mejor a Carla, que vos decís que a ella no le importa eso, pero me imagino por todo lo que deben estar atravesando tus nenas. Bueno, Lucio, agradecemos la entrevista y, bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos ya sea con las nenas en Goya. Sí, ojalá sea. Un abrazo y que Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para vos también y un saludo a la gente.